Oye mujer, lo que has provocado de mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, me has conquistado Y yo, muy como decir lo que yo le confí Yo te amo Oye mujer, solo quiero darte un beso y no has No sé de lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye mujer, solo quiero darte un beso y no has No hay mujer, solo quiero darte un beso y no has No hay mujer, solo quiero darte un beso y no has Mezcla indígena con africana Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo verla bien Y un petal de tu piel Y soy nada Soy mujer Tú me has conquistado Yo Y puedo decir Lo que yo hago aquí Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Cobrejarte entre mis brazos Ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Cobrejarte entre mis brazos Y yo solo quiero darte un beso y no más No más No más No más